Muy buenas a los 75 que hay ahora mismo presentes en este 34º Afterworld de la Aladina Valley y comentaros que espero que las conversaciones que tengáis hasta este momento espero que estén resultando interesantes y productivas comentaros que vamos a presentar a Óscar Nogueras de OnTranslation que junto con SiteGround y José Ramón Padrón es copatrocinador de este encuentro Muy buenas Óscar ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas, un placer que hemos tenido los dos un verano intenso de Afterworld Sí, porque contra viento y marea en julio-agosto hemos estado al pie del cañón y un placer de nuevo verte en esta primera actividad de la Aladina Valley del nuevo curso ¿Qué tal todo? Pues todo bien, así hemos empezado un nuevo curso potente con energía y nada, pues aquí estamos Yo de vuelta a Barcelona, ya no estoy en la montaña como en agosto no tengo ese fondo precioso, pero bueno, es lo que hay Y para quien no os conozca, ¿qué es lo que hacéis exactamente en OnTranslation? OnTranslation es una agencia de traducción y de comunicación multilingüe y lo que hacemos básicamente es acompañar a las empresas en su proceso de internacionalización ya sea empresas que quieren hacer negocios en España o que quieren hacer negocios fuera y adaptamos su comunicación, ya sea con traducción, con localización, con transcripción, con locución cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación multilingüe Sí, porque recuerdo que al principio, porque hemos estado charlando bastante desde el estado de alarma y al principio fue un shock, claro, pues con tema de travel un desastre pero durante el verano te he notado cada vez más optimista porque entiendo que muchos de tus clientes han decidido internacionalizar ante el parón del mercado doméstico Sí, sí, totalmente. Ahora yo creo que la tendencia es que, bueno, pues están viendo que aquí quizás no o no se sabe cuándo, con lo cual hay que salir fuera, ¿no? a los países que nos llevan ventaja y bueno, pues para ello estamos nosotros, ¿no? para ayudarles en todo lo que es tema de traducción y asesoramiento cultural sobre todo, ¿no? Tienes esto que comunica todo mucho más además de las palabras Por supuesto, y hablando de uno de los valores añadidos especiales vuestros que es la transcreación, que al fin y al cabo lleva más allá la traducción unido a marketing, resultado y adaptación por país pero con tus palabras, ¿qué es exactamente la transcreación? La transcreación es un término que lo que hace es aunar traducción y creación de contenido entonces es una estrategia que es la que se utiliza para hacer toda la parte de traducción de publicidad y marketing y luego también toda la parte de traducción SEO y traducción SEM es decir, todo lo que son transcreación de anuncios para otros mercados o de contenido web que tenga que ver con SEO porque al fin y al cabo una traducción palabra por palabra y no sirve de nada, ¿no? Hay que hacer una búsqueda de palabras clave, etcétera, etcétera Pues muchísimas gracias... Todo muy divertido Muchísimas gracias, Óscar, por patrocinar este 34º After World Te pasa mucho Pues... Muchísimas gracias a los dos porque el live inaugural os lo debía a vosotros porque sin vosotros la Latina Valley y desde luego este encuentro no sería posible con lo cual muchísimas gracias por vuestro apoyo Muchas gracias Gracias a ti Emilio por dejarnos participar y poder patrocinarlos, desde luego Pues también te quería, como tienes muchísima experiencia en eventos y de hecho esta plataforma remote tú la llevas usando tanto tiempo como yo porque me la recomendaste tú Lo cual un día de estos, el día que nos podamos ver te debo un abrazo con mascarilla Te debo un abrazo con mascarilla porque gracias a ti la Latina Valley Virtual existe Pero quería preguntarte algún consejo que le quieras dar a los participantes en el uso de esta plataforma Bueno, yo creo que... A ver, el uso de la plataforma es tremendamente sencillo Lo primero, si podéis por favor rellenad vuestro perfil O sea, poned información, vuestro enlace a LinkedIn Vuestra foto Que no vayas a una mesa y no aparezca tu foto Encended la cámara Intentad conectaros, por ejemplo, utilizando cable más que wifi Para tener una buena calidad Al final, jolín, es una cuestión de imagen Es una cuestión de imagen que le estamos dando a las personas con las que estamos hablando Un momento como este Y luego, la plataforma en sí, Emilio, como ya ves es muy sencilla Vosotros cuando queráis ir a una mesa Que, por cierto, si os habéis fijado ya tienen un título debajo En la cual indican de que se está hablando en cada una de ellas Lo vais viendo y simplemente haciendo doble clic en un asiento libre podéis entrar Es muy sencillo Y luego tenéis la ventana de chat Donde podéis enviar mensajes a vuestra mesa Podéis enviar mensajes al chat general Y luego está la parte de Q&A Que esa es la que dejamos para el final, ¿no, Emilio? Sí, esa es justo para los que se quedan Y de hecho hay un after work en Zoom Un post after work en el cual ahí nos quedamos los supervivientes Y ya en el último live es donde jugamos con el Q&A Que son preguntas-respuestas Y si hay tiempo damos a que participantes puedan subir con nosotros Pues para quienes no te conozcan Aunque quien vaya de eventos en España a Saigerao Y a ti te tienen que conocer Pero para quienes no te conozcan ¿Quién es José Ramón Padrón y qué hace Saigerao? Bueno, yo soy José Ramón Padrón Moncho, Mon Responsable de Saigerao en España Country Manager de Saigerao en España Somos una empresa de alojamiento especializada en e-commerce Y, bueno, especializada sobre todo en WordPress O, lógicamente, hacemos hosting de otro tipo de aplicaciones Como Joomla, PrestaShop, Magento Pero la verdad es que nuestro core es WooCommerce y WordPress Pues tenemos cerca de 3.200.000 webs alojadas en todo el mundo Y, bueno, damos servicio en inglés, italiano y español Yo llevo la parte de español De forma local Con nuestras oficinas en Madrid Lo cierto es que desde marzo Pues no pisamos las oficinas Esto me hace recordar que Hemos recibido un email de un cliente que decía Que es mentira nuestra publicidad Porque el otro día fue a timbrar nuestras oficinas Y nadie le abrió la puerta Alucina Alguien que fue a pedir soporte a nuestra puerta Y mira que no hay canales, eh Mira que no hay canales para hacerlo No, el canal presencial mejor obviarlo Hasta dentro de un tiempecito, la verdad Creo que mejor sí Entonces, bueno, y este tipo de cosas Al final somos una gran multinacional de hosting Somos la empresa familiar de hosting Es decir, sin capital riesgo Sin inversores detrás Más grande del mundo Y bueno, y tenemos muchísima relación Con la comunidad Wordpress Con todo lo que tenga que ver con el open source Y la web libre Sí Y hablando de web libre Para los que volvéis de vacaciones Y no estabais al tanto por mi LinkedIn Con SiteGround publico En mi primer ebook En público, totalmente gratuito Y gentileza de SiteGround Que ha esponsorizado el libro De uso intensivo de LinkedIn Que espero que lo podáis descargar gratuitamente A la mayor prioridad Sí, sí Ya está planificado Para dentro de unos días Poder ponerlo en marcha Ya está hecho Y publicarlo Para que podáis descargarlo Muy interesante el ebook Lleno de sabios consejos De una persona con muchísima experiencia La que más experiencia tiene LinkedIn en España Si me descuido Que es Emilio Y nada Una buena mezcla SiteGround y Emilio Dando consejos Y conocimientos Sobre cómo gestionar esta red Pues os mantendré informado Porque como será para descargar gratuita Espero que lo descarguéis Que lo uséis Lo recomendéis Y que os guste mucho Y José Ramón Infinitas gracias Gracias por vuestro apoyo Que nos vemos Igual que en las mesas Tiene el nombre La de SiteGround Tiene el logo En plan grande Con lo cual Si queréis hablar con Mom Simplemente tenéis que entrar en su mesa Que es totalmente accesible Un placer Y buen networking a todos Saludos Muchas gracias, Emilio Hasta ahora Buenas, Miguel Hola ¿Qué tal, Emilio? Buenas Miguel es CEO de Magnolia España y Latam Y quería preguntarte ¿Qué necesidades resuelve exactamente Magnolia? Pues mira Lo primero Felicitarte por esta iniciativa Que la verdad es que no había estado nunca Y me parece fenomenal El software que utilizáis Y toda la dinámica está muy bien Con respecto a El problema que solucionamos Magnolia es un software suizo Es un gestor de contenidos Y lo que hacemos es facilitarle La vida a los departamentos de marketing Para gestionar sus webs Y su presencia digital en general Que no tengan dependencias De los departamentos de tecnología Incluso que tampoco tengan que depender A lo mejor de alguna agencia Sino que tengan que Gestionar de manera muy fácil Toda su presencia digital ¿Y diferenciación con otros software parecidos? Pues mira Nosotros estamos Una diferenciación entre dos grandes grupos No está el primer grupo Que es Wordpress, Drupal Que son los open source más conocidos Que además no suele haber Una empresa por detrás Un fabricante Y luego están los más corporativos Los oracles, adobes, etcétera Que estos son normalmente Software cerrado Entonces nosotros ofrecemos Open source Con un soporte empresarial Y tenemos la mezcla Para la gente de tecnología De que es un software Que tú lo puedes ver Que no es una caja negra Que puedes ampliarlo Y puedes entender cómo funciona Y para marketing Una gran usabilidad Sin necesidad de irse A software No, luego Otra de las diferenciaciones Es que comparados Con las grandes marcas Porque estamos Tanto en Gartner Como en Forrester Que son dos de los analistas principales Donde suele haber Software empresarial Pues tenemos una gran presencia Aquí en España Con todos los perfiles Representados Tanto en software Como en software architects Y eso hace que Que los clientes Que tenemos aquí en España Pues tengan un tiempo De respuesta Cuando tienen que hacer Mejoras o algún problema Pues bastante rápido Y por terminar Un pequeño ejemplo De alguna mejora Que hay ahí realizado En vuestros clientes Pues mira, sí Hay varios Por ejemplo En Europa Cuando cambió Que tenía un CMS Hecho a medida Y cambió a Magnolia Pues llegó a aumentar Hasta en cuatro veces Sus ventas Por los canales digitales O Melia Hoteles Que también Hay dos métricas Una de ellas La disminución De crear una Una campaña Desde conceptualización Hasta ponerla en marcha Podían tardar Hasta un mes Y desde que tienen Magnolia En dos días Ya la tienen montada O formar una nueva persona Como contribuidor De contenido Que antes les llevaba Acerca de un mes Ahora en los diferentes hoteles Pues en pocos días Ya le tienen formado O en telefónica Con una reducción De costes Del 80% A nivel operativo O el tema De proseguro A la hora de crear Landing pages También que llevaban Varios días Y las hacen Proseguro Alarmas En cuestión De pocos minutos Entonces al final Es todo Mejoras en eficiencia En tiempos de puesta en marcha En mejoras de CRO Eso es lo que Lo que ayudamos A nuestros clientes Pues muchísimas gracias Miguel Y seguimos por Por la sala virtual Gracias Muy buenas Seáis bienvenidos Al penúltimo live Y el último será Justo al finalizar el evento Con el pequeño juego De encadenarnos Los unos a los otros Por presentaciones Para subir arriba Y vamos a pasar Con Javier Santamaría Somos 91 Que justo acaba de entrar A su momentito Estela Y somos 91 participantes Muy buenas Javier Buenas tardes Emilio ¿Qué tal estás? Pues un placer Tener representante De Anovo España En el evento Y en tu primer live Quería preguntarte Antes de nada ¿Quién eres Y qué es lo que hacéis En Anovo? Pues Emilio Primeramente Quiero darte las gracias Gracias por permitirnos Participar en el evento Agradecer hasta ahora A toda la gente Con la que hemos estado El poder charlar Porque la verdad Es que está siendo Bastante ameno Y vamos Te vamos a dar Una exclusiva Porque la verdad Es que hemos estado Revisando un poquito Las cosas que hacemos En Anovo Ibérica O en Anovo Y la verdad Es que hemos descubierto Grandes cosas La primera Que la gente Que ha trabajado con otros Nos veían que éramos Muy flexibles Y no sabían Que tenemos Más de 1200 empleados Cosa que siempre Les ha sorprendido Porque eso lo llaman Gran empresa Nosotros vamos A trabajar allí Llevamos más de 20 años Trabajando Y tenemos este espíritu De startup Y flexibilidad Con nuestros clientes Luego durante el COVID Pues está en varias mesas Y la verdad Es que me entristece Porque todos Hemos tenido Un primer impacto Bastante gordo Y sabiendo A ver que estaba Ocurriendo Y nosotros hemos descubierto Que éramos una empresa Considerada esencial Bueno Pues ¿Por qué Éramos esenciales? Porque hemos dado Un soporte muy activo A gente que estaba Teletrabajando A nuevas soluciones De movilidad Como el de De movilidad urbana Eléctrica Incluso los más Demandantes Pues las redes De los operadores Donde hemos dado Un soporte activo Para que todos Podamos trabajar Y bueno Pues aunque ponemos Excusas para llegar A objetivos Al menos Intentar que El día a día Sea lo más o menos posible Y luego Sí Perdona Perdona Y bueno Pues dices ¿Y esto por qué? Pues básicamente Nuestro propósito Como empresa Es alargar la vida útil De los productos De los clientes Manteniendo el máximo rendimiento Tanto el modelo acreditado Pues que tenemos Por detrás A los fabricantes Como el modelo No acreditado Que es pues plataformas Que están obsoletas Como puede ocurrir Con los operadores Del fabricante Ya no le da soporte Y tenemos que hacer La gestión sobre el modelo físico Sobre la plataforma existente De tu presentación Saco tres cosas principales 20 años de experiencia Startup Siendo una empresa De 1200 empleados Y servicios esenciales ¿Cómo se llevan ¿Cómo se llevan Las tres cosas En el mismo Genética profesional Y de ADN de empresa? Pues cuando ahora Lo hemos analizado Viendo el plan estratégico Estos cuatro años La verdad es que parecía Algo sorprendente Pero es algo que ocurre Muy habitual Yo me acuerdo mucho De las conferencias Que nos daba El profesor que tuve En la escuela de negocios Calleja Que Dios le ha encomendado Un nuevo proyecto Ahí arriba Y nos decía Que lo importante De una empresa Que fuese consistente Para lo que había sido diseñada Y que la gente Que la compone Sepan para lo que está diseñada Yo creo que Desde el principio Todos los empleados De Anobo Somos gente muy dinámica Más o menos Sabemos a lo que nos dedicamos Y sí que es verdad Que nos gusta mucho La aventura Entonces Esto es lo que conjuga Tener 20 años de experiencia Ser un modelo de startup Y tener 1200 personas Pues igual de locas que yo Deseando de trabajar Y encontrar nuevas soluciones A las que Solemos decir que no A algunas Y solemos decir que sí A la mayoría ¿En qué mesa Te vamos a encontrar Más habitualmente En el Afterwork? Pues he sugerido A las de soluciones Y servicios Que he visto Bastante iniciativas Pero la verdad Es que estoy sorprendidísimo Porque he estado En la de ahí Ahora me he encontrado En el tema de e-commerce Y mi problema es Que yo solo puedo hacer Una cosa al mismo tiempo Y me gustaría estar En bastantes más Pues tráete Más compañeros Para la próxima La tengo Tengo De hecho Como bien sabes Emilio Y Aaron también lo sabéis Por desgracia Yo soy La oveja negra He traído una compañera Que es bastante Más eficiente que yo Y lógicamente Está teniendo Mucho más éxito Que yo En las diferentes sesiones Me ha dado feedback Y el feedback Es muy positivo Así que Oye Ya que yo Doy para lo que doy Aprovecharos de Ana Que de verdad Es una auténtica máquina Sí De hecho Yo lo que recomiendo Cuando sois varios compañeros En la sala Lo que recomiendo Es tener un Google Drive De Excel Compartido Y poder así Ir a hacer anotaciones En tiempo real Entre los varios compañeros Y así creo que se puede ser Mucho más eficiente En esta telework Pues no te hemos copiado Emilio Pero hemos hecho Una cosa parecida Bien, bien Sí Seguro que tendréis La verdad Seguro que tendréis Vuestras propias herramientas Seguro Sí, sí, sí Pero vamos Felicidades porque también El éxito de esta sesión Está por la gente Que está participando Yo creo que Hay mucha honestidad Y oye Que hay gente Que pues está teniendo Problemas en su modelo de negocio Si les podemos ayudar Vamos con ello Pues muchísimas gracias Javier Santamaría Y nos vemos En una próxima Que he visto que e-commerce Tenía mucho tirón Y comentaros a todos Que el 30 de septiembre Es el próximo Afterworld de e-commerce Y ahora mismo Llevamos casi unos 80 Tiendas online confirmadas De hecho faltan tres semanas Y está lanzado El aforo Muy buenas Juan Francisco Un placer Un placer Emilio Muchas gracias Gracias por invitarme Y por esta entrevista Y oye Fantástico evento Yo nunca había participado En este evento Con esta plataforma Muy dinámico Esto de las mesas Y tal Como decía Javier Te gustaría participar En todas a la vez Un poco a veces Y meterte en varias Y a lo mejor Hay que tener más compañeros Como tú has dicho Pero muy bien Fantástico Enhorabuena Me gusta mucho Pues me alegra Me alegra que la parte técnica Te ayude Porque No estaba Yo estaba No estaba aún claro Que desde iPad Pudieras entrar En el live adecuadamente Me ha costado un poquito Porque había que activar La cámara En la pestaña Del navegador Yo estoy además Con iPad Con Safari Además El Google Chrome No me ha dejado He tenido algunos problemas Estoy con el iPad Y me he arriesgado Y al final He podido conectar Pero bien Bien Fantástico Pues mira Como es tu primer live Tenía ganas De eso Tu presentación De quiénes somos Quién eres Y qué es lo que hacéis Bueno Pues mira Yo soy director De estrategia De desarrollo de negocio De una multinacional De consultoría TIC Consultoría en tecnología De la información De la información Digital Que se llama Grupo CMC Capital privado español Somos una compañía Que como digo Nos centramos en la tecnología De la información De la información Digital Presente en cinco países Ahora mismo Proyectos en muchos más países Somos unos 1200 profesionales Aproximadamente Y lo que hacemos es A mí me gusta explicarlo Como hacer Traje a medida Para nuestros clientes Es decir Operar mucho En modo boutique Con todas las tecnologías Que trabajamos Trabajamos Tecnologías Desde el punto de vista Del IOT O sea Del internet de las cosas Por supuesto El mundo del Big Data La inteligencia artificial Donde Mucho vengo De mi background personal Y demás De este campo Trabajamos en el mundo De la transformación digital El acto un selfie Te abres una cuenta O habla con tu operador Y tal Que son productos nuestros Que tenemos por ahí Trabajo mucho También en el mundo De la salud digital Hoy en día El tracking de movimientos Esto que Como el radar COVID Esta aplicación Y demás Pues tenemos Aplicaciones parecidas En este ámbito Para espacios cerrados Tracking de movimientos En estos espacios Hoteles Edificios Etcétera Todo el tema De control de aforo De cámaras De presencia De controlar el aforo Temperaturas Mascarillas Bueno Muchas tecnologías Que al final Lo que hacemos Es integrarlas entre sí O sea Yo creo que Al final La tecnología No es ningún fin Es un medio Debemos buscar siempre Esos objetivos de negocio Claro Que nos ayuden A mejorar Nuestro negocio Y eso significa Optimizar procesos Optimizar costes Ganar negocio Etcétera Y las tecnologías Están ahí para usarlas Y a veces No es usar una u otra Es combinarlas entre sí Adecuadamente Y que la tecnología Se adapte como un guante A tu negocio Y buscamos eso Buscamos esa personalización Mucho Emilio Como vamos un poquitín Justito de tiempo Para terminar este live Te quería preguntar ¿Un caso de éxito De cliente vuestro Que estés orgulloso De compartir? Bueno Pues mira Tenemos muchos Pero ya te digo He contado temas De transformación digital De firmas digitales Y videollamadas Identificación y demás Pero estamos por ejemplo Trabajando con Hoy en día El bienestar de las personas Por ejemplo En las organizaciones Donde medimos a través de IoT De wearables No intrusivos Medimos biorritmos De la persona Para medir temas De distrés Ansiedad Etcétera Aplicamos algoritmos Inteligencia artificial Por ejemplo Personalizados Para cada persona Donde somos capaces De medir Que una persona Puede tener un problema Ante una situación laboral Ante alguna tarea De trabajo Algún tema de distrés De ansiedad Que por lo tanto Le puede provocar Un problema a la persona Obviamente Pero también a la empresa Entonces nosotros Estamos aplicando tecnología De este ámbito Para medir ese tipo de cosas Tecnología Que es muy usable Muy sencilla De poner en marcha Y que hoy en día Con el mundo que vivimos Esta nueva realidad Cambiante y rara Pues yo creo que Muy interesante Y muy útil Es un ejemplo Bastante innovador Bastante innovador ¿En qué mesa Si alguien te quiere buscar ahora ¿En qué mesa Te encontramos más fácilmente? Pues me voy a meter En mi nicho De medios perpís Que es la inteligencia artificial Y me voy a ir para allá Soluciones inteligencia artificial Pues nos vemos Nos vemos en la mesa Saludos Perfecto Emilio Pues muchas gracias Un saludo Hasta ahora Vale Pues entonces Acabo de mandar una invitación Que creo que No estará online ahora mismo Si estás Buenas Estoy hombre En sí Pero no vamos a hablar mucho Porque esto solo es un trailer De lo que haremos Al final Al final del evento Que vamos a tirar Encadenadamente Entonces te aviso Que Para que me vayas eligiendo Una o dos personas Que vayamos subiendo Al último live Y ellos vayan Recomendando a otros Para hacer Un live encadenado Hecho Entonces De deber Te dejo eso Piénsame una o dos personas Que los vamos a ir subiendo En el live Que hacemos justo Antes de terminar Vale Pues entonces A todos Nos vemos en el último live Y buen networking Que nos queda Una media hora Aproximadamente Saludos